Un gusto de conocerte. Sabes, yo soy el hermano David Limo, sorrebrento de la Iglesia Episcopal, sacerdote anglicano, y hoy tengo una oportunidad de poder compartir contigo muchos desafíos. Tengo que reconocer que dentro de mi propia vida, dentro de mi propio camino, ha habido muchas dudas, muchas angustias. Tengo que reconocer que muchas veces con una persona que tiene familia, que ama, que tiene relaciones, que tiene una vida heterosexual, he construido más de una vez un lenguaje de exclusión, de discriminación, que inclusive las instituciones a las cuales he servido han terminado siendo instituciones de exclusión. Pero cuando uno se encuentra con las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios, uno termina diciendo cuál verdaderamente es la finalidad de la Biblia, de la Palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, en aquello que nosotros denominamos que significa la Iglesia. Iglesia es un término muy hermoso, está en griego, pero realmente significa comunidad, común, unidad. Y la única unidad que uno encuentra a través de la Palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras, como un desafío para la Iglesia, es el sentido del amor. Yo creo que esto es un desafío, ha sido un desafío, y es un desafío para ti mismo, es un desafío para mí, el poder encontrarnos en el amor. Y en el amor no hay diferencias, sean estas marciales, lingüísticas, sean estas en la diversidad sexual. En el amor todos somos hermanos y hermanas. Esto es un desafío no solamente para que lo comprendas tú, es un desafío para todos nosotros. El que tú existas es un desafío para mí. El que tú tengas tus preguntas, es una pregunta que yo debo plantearme también. El que tus dudas, son también las dudas que la Iglesia debe asumir, y debe responderlas. Pero no debemos responderlas como se han hecho hasta este momento. La única respuesta posible para la Iglesia es a partir de la respuesta de la Iglesia. Yo quiero compartirte un poema de una famosa teóloga luterana sueca. Y dice así, No debo querer lo que quiero, pensar lo que pienso, sentir lo que siento. Eso dicen ustedes. También dentro de mí hay voces que dicen lo mismo. Cuando me he forzado por ser otra persona, la que debería ser, fuera todos los degos que me quitan la vida. Ahora quiero encontrarme y conocerme a mí mismo, sin críticas, simplemente percibir la persona que soy y acogerla. Permitirme querer lo que quiero, pensar lo que pienso, sentir lo que siento. Quiero arraigarme en lo profundo de mi ser, en la realidad que me ha sido dada. Solo cuando actúo desde mi propio ser puedo dar frutos que satisfagan, frutos con sabor auténtico, porque soy yo misma, soy yo mismo, soy lo que soy y cuando tú eres tú mismo podemos encontrarnos verdaderamente. Cuando eres tú mismo, cuando yo soy yo mismo, cuando sacamos las carátulas, las máscaras, vamos a encontrarnos en la sinceridad de la relación. yo creo que nosotros tenemos que ser nosotros mismos y al ser nosotros mismos somos realmente imagen y semejanza de Dios. No hay imagen y semejanza de Dios que no sea sino bueno. Yo estoy convencido de que todo mejora y estoy convencido de que mañana será un nuevo día, un nuevo amanecer. Quiero recordarte eso a ti también. Puedes tener muchas dificultades, muchos problemas, posterga un ratito tu aliento, date la oportunidad, mira la naturaleza, mira lo que te rodea, respira y recuerda que todo mejora.